Y dice así Calle 8 Sergio Talibán En Los Ángeles, California Zumba de Willy Dicen que es mejor Mantener la calma Que su corazón se escapó de mí Pero hoy me extraña Que no pudo hacer Entrego sus armas Justo cuando más Me hacía falta Dicen que la fe Mabe las montañas Que la tempestad Dura lo que el sol Tarde en alejarla Y yo estoy aquí Desde mi ventana Solo con mis ganas De encontrarla Hasta el sol de hoy No la vuelvo a ver Hasta el sol de hoy No la vuelvo a ver Hasta el sol de hoy Y yo no sé Y yo no sé mañana Y qué puedo hacer Si seco mi alma Dicen que la fe Mueve las montaña Mueve las montañas Y yo no sé Y yo no sé Y yo no sé ¿Qué puedo hacer? Mueve las montañas Calle 8 Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando al Mundo